Cuenta de la empresa esta que te estoy diciendo De donde sacaba yo pasta Más de 6.000 fotos subidas La curiosidad, porque claro, en lo que yo he dejado de hacer contenido para esta página Se han seguido vendiendo cosas Quiero saber dónde Y qué se ha vendido Porque esta es una cosa que no se sabe, ¿vale? Esta es una cosa que no se sabe Pero Yo tengo los derechos Bueno, tenía los derechos, mejor dicho De imagen De De cierta persona ¿Vale? Estoy viendo He ganado dinero He ganado dinero a partir de ahí Es que eran muy buenas fotos, tío Joder, viendo así Eran muy buenas fotos, tío Yo echo de menos a hacer fotos, eh Estoy ciertamente un poco desencantado con el ¿Por qué lo dejaste? ¿Quieres que sea lo más crudo posible? ¿O no? Sincero, depresión Yo pasé por una depresión de caballo Yo me pasé desde No, porque yo A ver Yo en 2021 Estaba con una pava Que no hagas mucha memoria Porque tú concretamente la conoces Porque llevas en este canal años Pero yo estaba con una pava ¿Vale? Que Que era moderadora en el canal Me ayudó muchísimo En la que me hizo De hecho El La imagen del canal Todo lo que hay En el canal Visual Lo ha hecho esa persona Y en 2021 Esa persona y yo cortamos No a buenas De hecho fue a muy malas Desde marzo Hasta septiembre Hizo las cosas muy mal Pero muy muy mal A tal punto de que me toco la cabeza entera Yo estuve Me toco la cabeza entera A tal punto de que yo de 2021 No me acuerdo casi de nada Casi de nada Entonces Esporádicamente Yo salía a hacer fotos Pero mi última última foto Quizá fue En febrero De 2022 La última vez que dije Voy a salir a hacer fotos ¿No te has pensado volver? Pues va a ser gracioso Pero hace menos de una semana Justamente Hablé de volver Hace menos de una semana Hablé de volver Ahora que Que tengo más energía Más ganas Más Más todo Es decir Y si Y si me la sopla todo Vuelvo a madrugar Vuelvo a Claro es que ahí está el punto A mi me encantaba Porque Al final Este trabajo es literalmente Bueno Era literalmente Ponerme Estos cascos Porque yo salía con estos cascos Me los ponía Me ponía Yo que sé Petusta morla O cualquier cosa así Que me diese paz Me ponía El Espérate A ver si está aquí No Tampoco Bueno Ahora mismo No sé dónde está El objetivo Tocho Yo era de los que Salía Yo que sé A las Cinco de la mañana Por poner un ejemplo Con el objetivo Que era más grande Que mi cara Para hacer Es una locura Yo empecé a verte Con 13-14 años Y ahora tengo 17 Y cumplo 18 Pero es que como tú Un montón de gente Guille Es que como tú Un montón de gente Tío Hay un montón de peña Que ha crecido Viéndome Y para mí Es un puto orgullo Para mí Es un puto orgullo Porque Yo he tenido Peña aquí Que me lleva viendo Desde que es un puto crío ¿Sabes? Y Joder Estelian Por ejemplo Estelian El mod de la cueva Estelian Me empezó a ver Cuando no sabía hablar Casi el idioma ¿Sabes lo que te quiero decir? Y hace nada Se ha sacado El carnet de conducir Es que Es que Es que Es una movida Tío Porque digo A mí me hace mucha ilusión Me hace mucha ilusión Porque Porque digo Tío Es peña Que me ha visto Rolear Me ha visto Pasármelo a Assassin's Creed Me ha visto triste Me ha visto Editando fotos Me ha visto Haciendo de todo Tío Exacto Exacto Es que Yo lo Te lo juro Yo lo pienso Y digo Tío Es que para mí Es un orgullo Para mí Es un orgullo El pensar Buah Tío Hace Hace Yo que sé Tres años ¿Sabes? En En 2021 En enero Yo no tenía Ni puta idea De todo lo que me iba a pasar Ni idea Yo no sabía Que iba a dejar la fotografía Por lo que me pasó Yo Yo estaba En mi pic En enero de 2021 Estaba en mi En mi puto pic Porque O sea Esto es A la reflexión de vida Que llegué yo En A principios de 2023 ¿Vale? Porque dije Tío En enero de 2021 Yo tenía la pareja Que Que Para mí Lo era todo Porque soy Hiper sentimental Yo Tenía el trabajo Que siempre había querido tener Ganaba lo suficiente Como para Hacer lo que me salía De la polla Literalmente Me daba igual Jugaba lo que quería Como quería Y porque quería Que me apetecía Comprarme un micro Pues me lo compraba Que me apetecía Comprarme un objetivo nuevo Pues me lo compraba Y es una Es una movida Porque Lo pensé A principios de 2023 Y dije Tío Pero en verdad No estaba tan bien O sea A día de hoy Ahora mismo 4 de enero De 2024 Soy mil veces más feliz Que Ese 4 de enero De De 2021 Por ejemplo Tengo muchísimo menos Pero siento que Tengo muchísimo más No sé explicarlo ¿Sabes? Porque Realmente Digo Tío Yo que sé No he vuelto A tener movida Con nadie ¿Sabes? Porque yo me acuerdo En esa época Yo tenía movidas Con todos Con todo el mundo O sea Me tocaba Saltar a El cuello De casi todo el mundo No he vuelto Yo he debo No he vuelto No he vuelto ¿Qué pasa? Me molaría, me molaría a lo largo de los años, tío, hacer un... Un... Conocerse. Reto a la peña que le apetezca, ¿sabes? Tío, yo qué sé. Espérate, espérate, espérate. Espérate un momento. Vamos a ver las últimas compras, ¿vale? Vamos a ver las últimas compras que han pasado en... En esta cuenta. En Reino Unido, ¿vale? En Leeds, compraron una foto mía. Hace ocho días, ¿vale? Exactamente. Hace ocho días, en Taiwán, me compraron una foto... De... De quién es esta... ¡Ah! De una amiga mía. De una amiga mía, sí. Porque conozco... Reconocería a Zarparda. Sí, claro. O sea... A ver, se guarda, ¿vale? Lo que realmente pasa es... Que se guarda en un fondo... Y luego yo lo recojo cuando quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú tenías el Payday 2 en PC? Lo tenía. Lo tuve que devolver, ¿sabes por qué? Ahora te enseño un clip De como va pedidos En un ordenador de 1500 pavos Que no tiene envidia Tengo guardado yo Si, 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 si Lo volví a probar Porque dije a lo mejor es una cosa de Steam Yo si quieres lo instalo Para que veas como funcione Tengo guardado yo ¿Qué gráficas tienen las 6600? Creo que se llama así Me he columpiado muchísimo Espérate, que no lo sé Que creo que me lo he inventado Vale Si, la 6600 La RX Que en equivalencia es como una RTX 3060 Para que te hagas la idea Pues, o sea, yo Pues entonces no lo entiendo Yo tengo una RTX 3060 Pues ahí está la diferencia Ahí está la diferencia La marca no me la sé Ahora mismo Sé que es una reconocida Pero no me acuerdo ahora mismo Cuál es Tipo, porque no puedes con AMD Y yo sí con envidia Porque Porque envidia tiene muchos más contratos Que AMD AMD es como O sea, envidia Durante muchísimo tiempo Monopolizó el tema de los videojuegos Todos en PC Pero igualmente debería dejar jugarlos ¿No? Sí Pero al no tener la misma tecnología AMD no tiene RTX Por ejemplo Porque R